Bueno, era súper linda la puesta en escena, ella cantando Perdón, Paulita, un ratito Sí le quiero pedir a la producción de que dejen de pasar el video Sí, por favor, vamos a dejar ya Me parece que lo habíamos dejado claro incluso el día de ayer Tranquilo, ya lo dijimos, no se preocupe Vamos a dejarlo ahí Sí, sí, creo que sí No quiero volver a ver esa parte Sí, creo que ya estuvo, ya es suficiente Ya sabemos que... Yo me quedé ese en lo del piano Claro, en lo del piano, ¿verdad? Tranquila, yo sé que fue un momento incómodo Sí, Berlín, yo te quiero decir algo Y le pedimos, por favor, director, ya entendió Quédate tranquila Creo que es una situación que nos ha pasado a todos A mí también me pasó una ocasión que estaba cantando Y se me salió todo Y bueno, ahí los camarógrafos lo que hicieron fue desviar La cámara hacia otro lado, hacia los bailarines Creo que es algo incómodo, por supuesto